¡Muy buenas tardes a todos y todas! ¡Muy buenas tardes a todos! Entonces nos dirá unas palabras el señor Intendente Municipal de Morón de Sábado. ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Muy buenas tardes a todos! De zona UF sé que ha logrado una porción destacada dentro del Fomeca la participación de experiencias propiamente moronenses, lo cual también es un motivo de orgullo y hago el particular reconocimiento a cada uno de los responsables referentes de los distintos proyectos participantes. Para nosotros naturalmente tiene un sabor especial los logros que van jalorando la suerte de esta ley, ley que por cierto conocemos todos que está permanentemente asediada en virtud de los intereses que naturalmente enfrenta, pero que afortunadamente, como decíamos, van apareciendo estas primeras conquistas, estos primeros triunfos, fruto del trabajo de los realizadores, de los periodistas, de todos los trabajadores de la comunicación, de la AFCA a partir de sus representaciones regionales también, y como Intendente de esta ciudad y junto con Virginia como responsable de la política comunicacional, queríamos también acompañarnos en este momento, agradecerles por la confianza, por los trabajos, las producciones, e invitarlos a ir por más, ustedes pueden ser perfectamente multiplicadores a partir de su experiencia, de que esto tiene sentido, de que vale la pena, de que otra comunicación es posible, es que la diversidad es un horizonte permanentemente a seguir, en forma sistemática, en posuda, como pretende la ley, y bueno, aprovecho también para desearles los mejores orgullos a cada uno de ustedes, en virtud de este año que empieza a pegar la vuelta a irse, y que el año que viene también nos encuentre otra vez, trabajando por una comunicación como la que soñamos, combatiendo monopolios, combatiendo el discurso hegemónico, combatiendo, bueno, estas batallas que ya nos distinguen a la Argentina, y que afortunadamente también hoy son referencia en la región, de otras búsquedas que se están dando, como es el caso de Uruguay y Brasil, que seguramente han tomado nota de la experiencia argentina en estos últimos años. Muchísimas gracias, muy buen año y una alegría de todos los años. Gracias, muy buen año y una alegría de todos los años. Por todo, sobre todo en las cosas, una necesidad de construir esa comunicación por la que tanto obligamos. Y como estamos tan reconocidos y agradecidos grupos, queremos hacer un regalo que hace a la integración, a la solidaridad, a la orden común y muchísimas gracias. 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 Gracias.